Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy estaremos haciendo la revisión y un tutorial con la más reciente paleta de Anastasia Beverly Hills, en este caso en colaboración con la gurú de belleza Jackie Aina. Esta paleta es muy especial porque es la primera paleta que oficialmente se dedica para muchachas de piel oscura, de raza negra, ya que es una paleta donde cada color va a beneficiar muchísimo a su tono de piel. Así que de verdad estoy muy feliz, vamos a revisar el producto. De todas formas, obviamente como ven ya tengo el look hecho, este fue el resultado y estoy amándolo. Si quieren saber cómo llegué hasta aquí, pues no se vayan porque comenzamos enseguida. Antes recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón, comenta, siempre te contesto, comparte, regalame un like y sígueme en todas mis redes sociales. Anika Leclerc, me encuentras donde quiera. Así que ya nos vamos con la revisión de la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills, en colaboración con Jackie Aina, que desde ya les digo, está buenísima. No se vayan. Ok, bueno, aquí tenemos la paleta, como pueden ver, es como iridescent, no sé cómo se dice, creo que es tornasol en español, pero bueno, es como en un tono dorado y como pueden ver, pues va cambiando la tonalidad según cuando refleja la luz. Entonces, bueno, atrás, pues viene la información. Esto es una colaboración, como les dije al inicio, de Jackie Aina con Anastasia Beverly Hills. Y bueno, pues la paleta, por lo que he estado mirando en línea, al parecer está teniendo muy buenas revisiones por parte de la gente, pero bueno, vamos a ver cómo me va y si es drag approved. Entonces, miren chicos, así es como ya se presenta el producto. Como siempre, en todas las paletas de Anastasia siempre lo mismo, trae su brochita que ya es pues típico de Anastasia que traiga la brochita dual, que de hecho es buena. A mí me gusta. Yo he visto que mucha gente tirando shade y es que es como que la sacan el momento, la lanzan y se deshacen de ella, pero la brochita no es mala. Y bueno, pues acá tiene su espejo y aquí están todos los colores, como pueden ver. Pues la verdad, para mi sorpresa, no hay nada así como que wow, no es una paleta fea. De hecho está muy bonita, pero me parece que son como colores que han juntado de paletas anteriores. Han cogido digamos que dos sombras de una, dos sombras de otra y así pues como que casi que formaron esta. De todas formas, según la misma Jackie Aina, pues el objetivo de la paleta es que la marca de Anastasia Beverly Hills tenga su propia paleta que esté especializada en colores ideales para mujeres de tonos de pieles oscuras. Así que este es el sentido detrás de toda la paleta y pues vamos a ver qué tal funciona, cómo trabaja. Ya yo tengo en mente lo que quiero hacer y pues bueno, vamos a comenzar. Y el primer color que voy a utilizar es Supreme, que es este que tenemos acá. Supreme es el primero que voy a utilizar, que es como una especie color, es como mamey, quizás, un poco no sé. Es como un rosadito, pero quemadito. Yo voy a explicar colores a mí que vaya, que me paguen. Estoy siendo bien gentil con la paleta cuando la toco con la brocha, pero siento como que hay más menos como que un poco de sedente de producto, como que se convierte como que en polvo con facilidad. No sé si será específicamente este tono o si así va a ser con otros. De todas maneras, ya eso es algo que es casi que normal en las paletas de Anastasia. Pero lo bueno es que vale la pena porque, o sea, se ve el resultado ya que la pigmentación siempre es buena. También, como siempre les he dicho, para lo que es la difuminación también funciona muy bien. Y sí, el color suelta en este color particular que se llama Supreme, sí tiene un poquito como que de excedentes cuando se toca, cuando vas a la paleta. Pero vuelvo y les repito, de todas maneras, bueno, la pigmentación es súper buena. Y ahí voy a dejar este color. Ahora, para dar un poco de profundidad, voy a pasar a Pinker, que es justo el que está al lado de Supreme, con la misma brocha. Con la diferencia de que este lo voy a ubicar más como que en esta zona, como en una especie de halo, no lo voy a difuminar, no lo voy a subir hasta arriba. Una vez que he terminado ya con este color, pues entonces ahora me voy a ir a Credit, que es este marrón que está acá, que tiene un subtono hermoso, me encanta. Y bueno, en este caso sí me voy a mudar con una brocha un poco más precisa, pero igual de difuminación. Y con este lo que estoy buscando es aún mucha más profundidad. En esta parte lo que quiero asegurar es que la parte de encima sea la que no se ensucie. En la de abajo no tengo que ir con cuidado porque en el loop de hoy voy a cortar el crease un poco. Por eso es que no importa abajo cómo vaya quedando, el área de la que me estoy preocupando quede más limpia, más decente, es la de encima. Ok, entonces ahora es tiempo de cortar el crease. Para eso voy a utilizar de la colección anterior de Anastasia Beverly Hills el eye primer que ellos sacaron la base para ojos, que fue con la colección de la paleta de Anastasia Beverly Hills, que como ustedes saben aquí en el canal fue un éxito total. Y pues es la que vamos a estar utilizando entonces hoy. Aquí está el producto que por supuesto todavía sigue en venta, es muy bueno, de verdad que los recomiendo. Y bueno, pues entonces con esto vamos a cortar el crease, pero va a ser una pequeña cortaducha, no es un gran cortars. Aquí tengo ya el primer, solo cogí un poquitico porque es todo lo que necesito. Y en esta parte tengo que tener bastante cuidado. Ok, y ahí ya tenemos el crease cortado, solo que yo normalmente hago es si yo siento que me llevé demasiado la forma que había creado con el color más intenso, pues yo me pongo así, de forma tal que quede cubierto el crease y regreso, pero bien suavecito. Y como pueden ver, le doy un poquitico por encima, como recuperando la forma. Entonces ahora vamos a regresar con la paleta y voy a tomar una brocha un poquitico más como que plana. Y me voy a ir al tono Trust Issues, que es este acá que se ve tornasol. ¿Qué hago todavía con esto aquí? Adiós. So, voy a ir con Trust Issues, que es este que está aquí, que luce tornasol en la paleta, pero ¿qué creen? Cuando lo aplicas al ojo se torna un poco como que en dorado. De hecho, esta paleta tiene tonos mate, tiene tonos de shimmery con brillo metálico, pero también tiene tonos duochromaticos, o sea que se convierten como que en dos colores según para donde uno mire, creo. En fin, pues vamos entonces a tomar un poquitico de Trust Issues. Y donde mismo corte el crease, ahí lo voy a poner, pero solo en la parte del centro. Ahí. Ahora con la misma brocha plana voy a regresar a Supreme, que es el rostita primerito con el que trabajamos. Y lo voy a poner justo después de Trust Issues. Como para blendear un poco. Entre el brillo, el tono duochromático, y lo que es el resto del ojo. Esto lo voy a ubicar aquí. Mezclando los colores suavemente, suavemente, besame. Y ahora voy a regresar a esta brochita de difuminación, y voy a ir a Be We. Peluca grande, que es este malo que está acá. Y este pues entonces lo voy a ubicar justo entre el marroncito oscuro y el rosa. Para crear aún más profundidad. Y más drama, honey. Con la misma brocha voy a regresar con Credit, que es el marroncito. Y me lo voy a poner en la parte de abajo del ojo. Uniendo con la parte superior. Entonces ahora, chicos, voy a tomar Sole, que es este que está acá, que significa sol, creo que es en francés. Y voy a tomar esta brochita bien pequeñita, porque este tono me lo voy a poner justo aquí, como para iluminar un poco, aquí en la parte bien cercana al lagrimal. Solo con propósitos de iluminación. Los ojos están oficialmente terminados. Ahora, por supuesto, me voy a poner máscara, me voy a pasar un lápiz en la parte inferior del ojo, entre el lagrimal, ustedes saben. Y bueno, pues me voy a poner pestañas postizas, labial, porque el resto de la cara ya lo tenía hecho. Perdón, ¿qué creen? Se me había olvidado mencionar que junto con la paleta, como ustedes saben, Anastasia siempre con las paletas, pues lanza otros productos en la colección de cada lanzamiento. Y pues en este caso, le tocó la oportunidad a un eyeliner, a un liquid eyeliner. Como pueden ver, la caja es malva, violeta, un color que a mí personalmente me encanta. Esta es de verdad un negro, pero negro, 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 precisamente por esto mismo de que Jackie quería de que la paleta fuera sobre todo para mujeres, para mujeres de pieles de tonos bien oscuros. O sea, personas de raza negra. Y entonces, pues bueno, para que el eyeliner de verdad destaque, pues este eyeliner lo hicieron súper negrísimo. Es negro, 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 es terminación mate. Eso se queda todo el día. Así es como se presenta. Como pueden ver aquí en cámara. No sé si la cámara me está enfocando a mí o está enfocando al eyeliner. Hashtag, hay que comprarse un monitor. Pero bueno, de todas formas, como ven, se desenrosca. Y entonces así viene. Pa, aquí está la punta. Y bueno, pues lo vamos a estar utilizando. Cuando ya vean el resultado final, ya saben que esto fue lo que utilicé. Porque igual me lo voy a hacer fuera de cámara. Pero bueno, con esto también se lanzó la paleta. Ahora sí, ya me voy a terminarme la cara. Y volvemos para la... Tú sabes. El cierre del video. Y bien mis amores, este es el resultado final. Espero de que les haya gustado el look. Como pueden ver, la verdad, siento que los colores están súper hermosos. Funcionan súper bien. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo de que es cierto de que los tonos en la paleta, pues son más para como pieles oscuras. O sea, no es que sea exclusivamente para pieles oscuras. Pero sí considero que al menos es una paleta que en su totalidad va a beneficiar los tonos más profundos en cuanto a lo que es pigmentación de piel. O sea, que todas las mujeres de raza negra, pues la verdad, van a estar privilegiadas con este producto porque cada color es un color al cual ellas le van a poder sacar provecho. De todas formas, igual es una paleta inclusiva. Todas la pueden utilizar. Y funciona para drag totalmente. Con esto, a pesar de que este maquillaje es un poco como más mujeres, más suave, de todas formas, luego de probarlo, pues sí. Definitivamente es una paleta que se puede utilizar para drag y se puede obtener un resultado espectacular con ella. Me encanta, una vez más, Anastasia, pues poniendo muy por encima la vara, de verdad, exigiéndole al resto de las compañías como a ella misma, pues que cada producto que salga sea mejor al anterior. Es de verdad una paleta súper espectacular. Estoy muy feliz por Jackie, que es una persona que vino desde abajo, empezó desde cero y hoy por hoy es una influencer, una gurú de la belleza, seguida por millones. Y de verdad el hecho de que Anastasia le haya hecho esta colaboración es algo que me hace muy feliz porque así todo el mundo, pues bueno, se salva a todo el mundo, se ayuda a todo el mundo, pues puede generar ingresos y a la vez tener productos de bastante como que de calidad disponibles en el mercado. Pues voy a hacer un acercamiento. Aquí pueden ver. Más o menos cómo quedó el look de los ojos. Estoy súper enamorada. La paleta es 100% drag aprobada. Y de verdad que muchísimas felicidades para Anastasia Beverly Hills y Jackie Aina por poner tan espectacular producto a la venta. También me gustó muchísimo el eyeliner, que es el que estoy de hecho utilizando. El eyeliner también me gustó mucho. Me gustó el empaque, el color, la forma en que hay que abrirlo, la punta del pincel, cómo pigmenta seca enseguida. Miren qué negro es, qué fuerte. Y de verdad que bueno, seca enseguida. Debe ser, me imagino, quizás hasta bien resistente al agua o a prueba de agua porque lloré un poco porque sin querer me pinché y no se movió para nada el color, a pesar de que lloré como una perra. Así que de verdad, muy bueno el eyeliner. Así que chicos, ya saben, si tienen la posibilidad de dónde se encuentren comprar Anastasia Beverly Hills. Esta paleta es un must have. Si tengo chicas de piel oscura que me ven, chicas, esta paleta les va a salvar la existencia, las va a hacer lucir hermosas. Así que salgan ahora mismo y cómprenla. Así me despido. Si te gustó este video, déjame saber con un like. También comparte con todos, comenta. Sabes que siempre te voy a contestar. Suscríbete si aún no lo has hecho. Sígueme por todas mis redes sociales, que tengo muchísimas. En todas me encuentras por el mismo nombre, Anika Leclerc, y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.